Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito a un naki Uy, explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la etiqueta Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh Ay, music, ay, jokes Boy, boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba El booty sobresale de mi traje Taki-taki, rumba Wow, oh, oh, oh I am music, I am close Taki-taki, taki-taki